Gracias. Nos falta uno, ¿no? ¿Tú eras? Nacho. ¿Nacho y Miguel? Roy. Roy y Nacho, vale. Bueno, pues están abiertos los micrófonos. ¿Alguien tiene alguna pregunta para cualquiera de nuestros invitados, los ponentes o para Nacho y Roy? Hola, buenos días. Mi nombre es Sara, Sara Mariner, soy coach. Y esta pregunta es para Javier, porque además de coach, soy mamá. Entonces, me encuentro en los dos caminos con lo mismo. Tanto hacia mi hija, como hacia las directivas con las que trabajo y hago coaching, pues me encuentro con que realmente elegimos si ese sistema educativo del que no nos debemos quejar, porque la queja no es acción, es el que tenemos. Entonces, buscamos alternativas, queremos ser creativas, estamos innovando, estamos aquí en el Thinking Party para intentar realmente innovar. Pero, ¿qué hacemos? ¿Qué nos aconsejas, Javier? Que hagamos tanto las mamás como las que realmente al mismo tiempo estamos siendo profesionales, que estamos trabajando como más, que nos preguntan por dónde empezamos, hacia dónde nos dirigimos. Gracias. Pues, sinceramente, creo que, y vuelvo a remitirme a la idea de innovar, ¿no?, que me parece que es la gran clave. A día de hoy yo creo que el objetivo fundamental en la educación, o uno de los objetivos fundamentales en la educación, es acercarnos a ellos y a ellas, ¿no?, y acercarnos como ellos quieren. Yo, haciendo así un poco de remisión a algo que a mí me horroriza, ¿no?, que son estos festivales de fin de año que hacemos con los niños y las niñas, de fin de curso y este tipo de cosas, en los que los educadores y educadoras nos empeñamos en seguir haciendo bailes de Nino Bravo, que es una cosa muy bonita y muy divertida para los educadores y educadoras, pero a día de hoy los niños y las niñas quieren rejana, quieren el rap o quieren otro tipo de alternativas, ¿no? Entonces, creo que es algo importante, ¿no? Yo creo que la clave está en acercarse, está en acercarse y está en vivir su mundo. Eso nos obliga también a ser un poco más niños y más niñas, ¿no? No ver la relación educador-educando como un espacio absolutamente punitivo, que yo creo que es algo que, desgraciadamente, vivimos a diario, y encontrar la alternativa mucho más allá, ¿no?, desde la cercanía, ¿no? Yo creo que cuando las personas que nos dedicamos a la educación intentamos indagar y buscar vías alternativas, nosotros nos hemos dedicado al rap, pero en la revista no aparece, o a lo mejor no es, no es muy visible, que los chicos y las chicas han hecho de modelos. Y hemos hecho un reportaje fotográfico con un fotógrafo profesional, les hemos gestionado marcas, sponsors, para que se pongan la ropa y, sobre todo, para que tengan identidad. No pueden pasar por el mundo como seres anónimos, que no tienen la oportunidad de, ¿no? Nosotros no nos dedicamos exclusivamente a la exclusión social, trabajamos en servicios de juventud, trabajamos en espacios formales, y siempre el mensaje es el mismo, ¿no? El mensaje es, creo que es importante acercarse, creo que es importante innovar y creo que es importante buscar vías alternativas que vayan bastante más allá de la transmisión bancaria de datos de la que hablaba Freire o de alternativas que yo creo que a día de hoy están en todos esos espacios que ellos manejan, ¿no? Como las redes sociales, ¿no? Pues a día de hoy los chavales y chavalas tienen una forma completamente diferente de relacionarse, hay nuevos patrones de relación y la gente se enseña. A nosotros y a los padres y a las madres nos horroriza, que los niños y las niñas se enseñen completamente despechados y demás, pero es una nueva forma de entender esta realidad. Habrá que gestionarla, obviamente, pero es una nueva forma de entenderla y yo creo que cuanto menos no tenemos que organizarnos, tenemos que entender lo importante. Antes de que me quiten el micrófono, podría darle las gracias a Miguel porque las personas con discapacidad habéis hecho muchísimo por las mamis y sus carritos de los bebés, por las señoras y los carritos de la compra, y por las personas mayores que tienen la movilidad reducida. O sea, que muchísimas gracias por estar ahí y por todo lo que conseguís. Somos colegas. Somos colegas. Las ruedas delanteras de la silla de ruedas tienen los mismos problemas que los carritos de los niños. Los adoquines son nuestros enemigos más ahí, más peligrosos, ¿no? O sea, que vamos juntos en eso y hay muchísimas cosas más. Gracias. Una pregunta en principio para Nacho y Roy. ¿En qué os ha afectado a vuestra vida, si es que os ha afectado en algo, participar en este proyecto, paréntesis? Bueno, yo lo voy a ampliar no solo a paréntesis, sino el hecho de formar parte de la asociación Magni, que de alguna manera, por un lado, a mí me ha cambiado radicalmente. Yo era una persona asocial y que no creía en el ser humano en casi nada. Y es verdad, no vendo ninguna película. Y, de hecho, no solo no creían en el ser humano, sino que no creían en el ser humano como colectivo. Podía llegar a creer en algunas personas, pero jamás creí que un colectivo podía cambiar absolutamente nada, ¿no? Eso es que al final acababa corrompiéndose por elementos individuales que diferenciaban en el grupo. A mí me ha ayudado a entender eso. Me ha ayudado a, primero, educarme a mí mismo ante eso. Y, segundo, el hecho de educarme a mí mismo me dio las herramientas para educar a los que tenía adelante. O ni siquiera para educar, para pautar. Yo cogí esas herramientas, las implementé en mi vida y luego tuve la oportunidad de hacérselo a un grupo de chavales, ¿no? Entonces, ya a partir de ahí creo que lo ha cambiado todo. Paréntesis, es un proyecto puntual en el que tenemos la oportunidad de participar, además, mucho de los que formamos parte de la asociación. Pero es todo lo que hacemos dentro de la asociación. Pues, en mi caso, yo venía de un mundo totalmente diferente, que es de la publicidad. Y, por circunstancias, acabé en Magni, digamos, llevando toda la parte visual, corporativa, etcétera, etcétera. Y luego, poco a poco, me fui integrando en el tema de los talleres, de la educación y tal. Y, desde luego, no cambiaría lo que vivo ahora, lo que tengo ahora, la experiencia que tengo con los chicos, con las chicas, por lo que tenía antes. Por muy, a veces, muy duro que sea, muy difícil, complicado. Y, pero, o sea, lo que te llena por dentro, o sea, es para mí, es una visión muy personal, pero no tiene precio. O sea, a mí, yo estoy aquí por lo que a mí me transmite y lo que me deja aquí dentro. Voy a incluir una última cosa. Y es el hecho de que yo empecé a rapear porque me he sentido un don nadie en la vida. Y, de repente, te da la oportunidad de ponerte ahí, ¿no? Rapear y que todas las personas que tengo delante me aplaudan. Y, para mí, es una muestra de respeto hacia lo que yo hago, ¿no? Y, generalmente, el rap es como todo lo contrario. Es como que un chaval que está soltando palabras, diciendo cosas muy superficiales, ¿no? O clichés de todo tipo. Y eso, para mí, dice mucho. ¿Puedo puntualizar? Sí, sí, Javier. No sé si se me oye. Sí. Ellos tienen experiencias como salir en fama, como ser coach en series juveniles. Y, para nosotros, es un auténtico placer. No porque salgan en fama, porque yo creo que dentro del mundo del rap y la idiosincrasia de la cultura hip-hop es una cosa como cuanto menos pretenciosa y a veces reprochable y reprobable. Pero es una suerte, ¿no? Es una suerte tenerlos y que formen parte de... Hay mucha más gente y, sobre todo, es importante dejar un poco el pozo de que este es un proyecto puntual. La asociación tiene un editorial, la asociación tiene proyectos internacionales en Malabo, en Perú, en Brasil, en favelas, en mal llamadas favelas, comunidades. La asociación tiene un sello discográfico sinónimo de lucro que promociona artistas y, sobre todo, saca a la luz artistas relevantes. Y, sobre todo, da la oportunidad a chicos y chicas con los que trabajamos dentro de los propios talleres de que mañana sean esas personas que sacan su propio disco, su propia maqueta a coste cero. La asociación tiene un estudio de grabación y, bueno, hemos conformado un espacio creativo y un espacio educativo que, obviamente, utiliza el arte total. Pero hoy es el rap, mañana puede ser el flamenco. Tuve la suerte ayer de estar en un concierto de flamenco y yo no reniego de la posibilidad de utilizar cualquier música que esté muy cercana a la calle. Oye, quería preguntaros, si me permitís, Javier cuando salía decía soy un indignado del movimiento 15M. Quiero preguntaros a los cuatro, ¿no? Hasta qué punto la necesidad de indignarse en el sentido de no conformarse para cambiar el mundo. Parece que ahora, de repente, es verdad que el indignado tiene un lugar en la sociedad que hasta ahora no tenía. Y que está sirviendo para cambiar muchas cosas, ¿no? A los cuatro, vamos, desde... Bueno, si queréis, empiezo yo. Yo creo que es bueno que la sociedad esté en continuo replanteamiento de las cosas. Y, por tanto, el tema de los indígenas está bien, pero siempre y cuando aportemos soluciones. Porque la protesta por la protesta es dar problemas, ¿no? Entonces el principio debe de ser no me des problemas, dame soluciones. Por tanto, están muy bien los movimientos del 15M y a mí me... he estado con ellos en alguna ocasión en Zaragoza. Pero lo importante es también cuál es la solución, ¿no? Cuáles son las soluciones. Las podemos aportar entre todos. De alguna manera, es un poco ese, que comentaba yo antes, ese compartir el conocimiento, ¿no? Y compartir el talento. ¿Por qué? Pues porque mil piensan más y mejor que uno, ¿no? Por tanto, desde ese punto de vista, estar en continuo cambio y en continuo replanteamiento, independientemente de la edad que se tenga, yo creo que es muy interesante y muy necesario, además, para esta sociedad. Yo llevándolo a mi terreno un poco, yo llevo haciendo rap desde los 16 años y precisamente una de las cosas o motivaciones que me llevo a ello es ver la realidad, ver qué pasaba y no conformarte, ¿no? Decir lo que piensas, qué opinas y, bueno, por lo menos, o sea, no quedarme en casa diciendo... Precisamente el rap puede... Bueno, de todas las músicas, probablemente la base del rap es la crítica, ¿no? Y el no conformismo. Es eso, es ver la realidad y decir lo que no te gusta. Luego ya, evidentemente, como arte, pues lo puedes diversificar en diferentes ramas, pero uno de los pilares básicos es esto no me gusta, esto lo denuncio, esto lo grito y esto de aquí no me callo. O sea, para mí es básico. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tenemos una ahí al fondo, si quieres le damos paso y luego volvemos a darte paso a ti. Sí, hola, buenos días. Bueno, quería dar la enhorabuena por la labor que habéis hecho, que estáis haciendo, pero yo creo que eso es una labor que puede ser, de alguna forma, es un poco orientada a un segmento concreto que tiene mucho valor, pero volviendo a una cosa que has comentado que me ha llamado la atención. La residencia de estudiantes es 1910, estamos en 2011. ¿A qué podías achacar que ahora mismo en España no haya una generación de intelectuales que se ha perdido, vamos, ni está ni se le espera? ¿Creéis que España ahora mismo tiene la generación mejor formada de la historia? Igual lo que tiene es la generación con mayor número de títulos, pero probablemente la calidad de la enseñanza de España no puede ser igual que la que pudo ser hace años, aunque solo sea por el límite de recursos que había, el número de personas y los recursos que se destinaban por cada aula. Y todo es conocido de años atrás que había auténticos vetos en universidades por los que la gente no podía terminar las carreras, se tenía que ir a terminar a los otros sitios porque había profesores que eran prácticamente imposibles. Y ahora mismo de las universidades sale la gente con falta de ortografía. ¿Y qué creéis que, sobre lo que tú decías, que sobre la educación, supongo que hay dos, o se fomenta el elitismo, bien entendido, y se tiene en cuenta que se va a quedar gente por el camino en el caso del bilingüismo, o se fomenta la mediocridad y seguimos hacia abajo? Bueno, Javier. Evidentemente, el referente de residencia de estudiantes es un referente de élites, es una obviedad, y la residencia de estudiantes, si no me confundo, se acabó en la posguerra, y esa es una realidad que es evidente y que no podemos obviar. Yo creo que lo que tenemos que fomentar es un modelo que no segregue. No sé si debe ser élites o debe ser mediocridad. No sé, yo creo que es importante replantearse si se han de buscar términos medios de las cosas y creo que, sobre todo, tiene que ser un espacio democrático abierto y en el que la gente aprenda en libertad. Me preocupa bastante la idea de replantearnos educar a fuerza de transmitir conocimientos y no sabiduría. Hacía un filósofo social, Iván Illich, habla de esto, de lo que hay que generar sabios y personas que tengan la predisposición, por un lado, aprender, y creo que ahí tenemos una gran responsabilidad a los educadores y educadoras que, en definitiva, somos los que creo que tenemos que garantizar una educación de calidad. Creo que tenemos que obviar esta queja eterna acerca de lo que implica el sistema y lo que plantea el sistema. El sistema es el que es, efectivamente, y yo creo que también es responsabilidad personal y profesional de cada uno el cómo lleva a cabo el sistema. Me preocupa a mí personalmente bastante más el medio, el cómo, que el qué, que yo creo que es donde está gran parte del quid de la cuestión. Yo creo que esto es, haciendo un parangón con el fútbol, yo creo que los sistemas los hacen buenos los jugadores, porque aquí es un poco igual. Creo que es importante tener en cuenta que también los docentes y las personas que trabajamos de una forma motivada y tenemos la responsabilidad o nos corresponsabilizamos de educar, creo que tenemos que estar siempre atentos a una realidad que yo creo que es la que es. Y nosotros, por puntualizar, no nos dedicamos exclusivamente al sector exclusión social, aunque sí que es verdad que es uno de los pilares fundamentales, sobre todo, yo no sé si por posicionamiento personal, profesional, ideológico, pero sí nos preocupa especialmente un sector determinado que está sumido en la mediocridad educativa. A ver, ¿tenías tú una pregunta? Ah, pues mira, aquí tenemos otra pregunta. Sí, bueno, yo tenía un par de preguntas, aparte de felicitaros por el trabajo. Una es cómo os veis, o cómo os veis más bien, el resto del elenco educativo, cuando hacéis esto, cómo sois aceptados o criticados o qué lucha interna tenéis ahí, por un lado. Y, por otro lado, cómo cuidáis de que no se genere un efecto contrario, es decir, que en algún caso ya he visto que ha ocurrido que estos sitios en donde se promueve un poco esta indignación o estos movimientos o esto sacar a gente marginal producen un poco de intolerancia hacia el resto, sino que es decir, vale, que está bien la idea, pero a la vez lo otro es válido también. ¿Cómo lucháis para que no se vaya al extremo? ¿Quieres responder o...? Responde la primera. Joder, responde la primera. Me ha puesto, no me acuerdo de la primera, pero bueno. ¿Cómo os ve el resto del elenco? ¿Cómo os ve el resto del elenco? Pues, sinceramente, para nosotros es relativamente sencillo trabajar en el lado formal. O sea, se nos demanda. La realidad es que nosotros somos un equipo de educadores, de pedagogos y de personas que nos dedicamos profesionalmente a esto. O sea, que no obviemos que no somos personas que también que hemos hecho el curso de monitor de tiempo libre y nos dedicamos a dinamizar sin ánimo de ofender a nadie, por supuesto, pero nos dedicamos a esto profesionalmente. A partir de ahí, Magni, en este caso la entidad, tiene un posicionamiento ideológico determinado y tampoco me quiero exceder en la idea del quincemallista porque yo no he estado en la acampada ni nada por el estilo que he pasado. Pero sí que creo que es importante matizar el hecho de que la entidad es una entidad prestadora de servicios que se dedica profesionalmente a la labor de educar y de utilizar vías alternativas para educar. Yo creo que estamos bien vistos, estamos muy bien vistos. De hecho, la entidad también es promotora de determinados conciertos muy entramados o muy enclavados en el ámbito social y de un tiempo a esta parte, pues, llevamos cinco ediciones de un concierto con el que hemos viajado por Haití y por otros muchos sitios desarrollando proyectos sociales. Es un concierto en el que se juntan más de 10.000 personas y probablemente el segundo o tercer concierto más importante de la cultura hip hop de España. Y por suerte tenemos ayuntamientos y mancomunidades que confían plenamente en la idea de hacer un proyecto educativo que se consolide en un concierto. Entonces, yo creo que es algo importante, es algo un poco a tener en cuenta. En sectores marginales, no, chicos y chicas. Chicos y chicas, desgraciadamente, con un talento brutal, brutal. Y esos chicos y chicas, no un alto porcentaje porque, obviamente, todos están escolarizados, por suerte. Afortunadamente, con un talento brutal. Afortunadamente, efectivamente. Buena matización. Y, además, gente que ha estado cuatro horas escribiendo artículos cuando son rebotados del sistema educativo. Entonces, se hace cuanto menos curioso y casi antagónico, como el educar se convierte en una forma también de excluir. Y aquí hemos vivido una realidad, intentar recrear un periódico y ellos mismos han coordinado las secciones, ellos se han encargado de todo. Nos hemos encargado, casi exclusivamente, de hacer pivotar y de buscar contactos para hacer cosas. Pero, a partir de ahí, el resto ha sido relativamente sencillo. Y, por suerte, como entidad no estamos excluidos. Tenemos muchísimo trabajo, tengo que decirlo. Ahora menos. Sí, 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 por supuesto. Voy a intentar contestar la segunda pregunta, aunque es difícil. Le voy a contar desde mi opinión un poco personal. No estamos unidos al Movimiento 15M, sino que para nosotros el Movimiento 15M es como la potencia máxima de ciertas cosas en las que creemos como el pensamiento crítico de la sociedad. Mi ejemplo es que yo estoy metido aquí porque existen unos principios sólidos. Y creo que unos principios sólidos son los que no tienen por qué enfrentarse a los de los demás. Simplemente tengo las cosas muy claras y eso hace en la que yo pueda dialogar e incluso intercambiar mil visiones con otra persona que tenga otro planteamiento antagónico, incluso. Pero lo que nos basamos realmente es que somos personas que ni nos conformamos ni nos acomodamos. Y yo lo tengo por educación. Una anécdota es que mi padre de pequeño, cuando le preguntaba qué significaba una palabra, me obligaba a ir al diccionario y mirarla. Siempre me decía, no te lo voy a contestar, te vas al diccionario y lo miras. Entonces me educó a eso, me educó a que no me sentara, a que los demás me contaran las cosas y yo querérmelas, sino en ir a por ellas, encontrarlas, estudiarlas, analizarlas y quedarme con lo que me interesaba, ¿no? Con lo que realmente era importante para mí y lo que necesitaba integrar en mi forma de ser, de a lo mejor un concepto, de una palabra, simplemente. Entonces, no es que formemos parte del movimiento 15M. Es muy delicado. Dices la palabra 15M, el movimiento 15M, entonces, claro, nos clasifican. No es eso. Es que el 15M ha exponenciado, ha llegado a un grado muy alto de lo que nosotros ya vamos reivindicando. Llevo toda la vida indignado. No soy un indignado. Llevo toda la vida indignado y probablemente por la educación que tengo voy a seguir hasta que me muera indignado. Espero no trasladárselo a mis hijos. Se lo voy a trasladar, ¿no? Pero espero no hacerlo. Entonces, a eso me refiero. Generalmente no tenemos problemas con otros colectivos que puedan tener un pensamiento diferente. Pues por eso, porque es tan sólido los principios en los que nos pasamos que no hace falta enfrentarte a nadie con unos principios de ese tipo. Espero haber contestado la pregunta. Pichipichano. Yo tengo una pregunta a Miguel Lanay. Va un poco relacionado con lo que había hecho Javier Taboada, de que en muchas ocasiones es tener la confianza en las personas. Para mí, Miguel Lanay no ha contado con la confianza en un principio de los demás y ha sido él el que ha superado todas esas barreras. Entonces, acabo de meterme por el terminal a un salto de mata y he visto lo que ofrecéis. ¿Te has planteado alguna vez realmente ofrecer servicios de coaching, de cómo superar barreras en una sociedad que yo creo que, sobre todo, vemos barreras arquitectónicas y somos victimistas de todo lo que sucede y nunca nosotros tenemos la culpa? A ver, no, bueno, yo realmente… Bueno, gracias por esas palabras tan guays, ¿no? Pero no, realmente no me he sentido solo nunca. Desde que era niño, mis padres decidieron que había que estar fuera de casa. Entonces, me integré muy bien. Eran años difíciles los 60, pero me integré bien, me integré bien. Tuve los mismos problemas de adolescente que tenemos todos, te salen granos y ese tipo de cosas, pero bueno, en general siempre me he visto como muy apoyado por la gente. Y eso por un lado, en cuanto a temas de apoyo, yo estoy… Para que yo lo que pueda colaborar, lo que pasa es que yo me siento realmente un viajero experiencial. O sea, fuera de eso creo que tengo poco que contar, ¿no? Porque a veces se ven las cosas de otra manera desde ahí, ¿no? Cuando estás en la silla de ruedas, yo llevo 5 o 6 años, aunque algunos ya decían que iba a estar nada más nacer, ¿no? Pero no, se equivocaron. Entonces, cuando estás aquí lo ves de otra forma porque solamente tienes una opción. O sea, no puedes elegir A o B. B es morirte de asco. A es tirar para adelante. Por tanto, quizás se ve con más valor y con más mérito desde fuera, pero también hay que pensar en una cosa. Yo tengo un problema, que es este, ¿no? Que como lo he asumido ya no es un problema, forma parte de mí. O sea, yo llevo una vida la más de normal, salvo que a veces me tiro por árboles y este tipo de cosas, pero bueno, normal. Normal para mi edad. Pero, bueno, sí que es verdad que yo creo que al final es un poco el no conformarse con la situación. Y esto vale para cualquiera, para el que pase por una mala situación o para el que tenga cualquier tipo de discapacidad, ¿no? No conformarte, asumirlo sí, porque en el momento que asumes es cuando ya puedes aportar soluciones y cuando realmente puedes avanzar, ¿no? Y a partir de ahí, pues no sé, igual me lo planteo. Si alguien quiere que… ¿Contratarte? Aquí estamos. Tenemos alguna pregunta. Me enseñabas el iPad, ¿no? Sí, sí, porque si me permitís, desde Twitter nos están pidiendo si os podemos trasladar una pregunta. Sí. Entonces, para Javier Taboada, de parte de Javier Cocunin en Twitter, nos pregunta que ¿cómo se educa a los padres? Porque la educación también es cuestión de los padres. Gracias. ¿Cómo se educa a los padres? Yo es que me dedico a niños nada más, entonces… Pues es una pregunta interesante. Yo… Él es padre de una criatura y él dice que yo la eduqué, ¿no? Entonces, oye, pues lo hemos hecho bien. Yo soy bastante, de nuevo, escéptico. Estoy repitiendo excesivamente la palabra, pero creo que esto de las escuelas de padres a mí personalmente me dejan un poco cari acontecido porque, al final, creo que acaban siendo espacios que sería más interesante planteárselos como… Vamos a compartir un café, vamos a hablar, porque probablemente hablar es una buena forma de educarse, más que escuchar a una persona que nos da consejos acerca de algo que yo creo que es el gran recurso, el manido recurso de las normas y los límites a los niños y a las niñas. Los niños y a veces se ponen los límites solos. Hay un teórico que se llama Eugenio Morales, que es un tipo bastante curioso y, sobre todo, un ducho en la materia que habla de… a los adolescentes hay que ponerles normas, aunque sea para incumplirlas, ¿no? Entonces, me parecen ejercicios teóricos bastante peculiares, ¿no? Yo creo que los padres y las madres se tienen que educar solitos y creo que difícilmente creo que nosotros somos capaces de encontrar las claves para educar algo que yo creo que no se debe educar, ¿no? Yo creo que cuando uno tiene un hijo o una hija sabe lo que tiene y, sobre todo, creo que ejercitar el… vuelvo a reincidir el tan manido normas y límites. A veces las normas y los límites se ponen solas, ¿no? El contexto, en nuestro caso, con los chicos y las chicas no tenemos una necesidad de poner ni normas ni límites a nadie. Se podría prever que, por este tipo de perfil, son chavales de servicios sociales y este tipo de cosas tan sumamente habituales, requieren de algo más allá del mero cariño y la mera atención que no han tenido en ningún lado. Y, a partir de ahí, creo que educar no es más que acercarse a determinadas carencias afectivas que, efectivamente, a veces sí existen. Y yo creo que con el ejercitar cuanto menos el sentirse querido, querida, creo que el resto es algo relativamente sencillo. Sinceramente lo creo. Pienso que educar, por lo menos la experiencia que tenemos, este programa ha sido bastante sencillo. Un programa creado con chavales derivados de servicios sociales, con cumplimientos de medida, de medidas judiciales. De verdad, no ha habido en un año ni un amago de agresión. En un año. Para mí es sintomático y es significativo. Algo no está funcionando. No es que seamos unos virtuosos en la materia, sino que a veces lo que nos dedicamos es a amar. Así. A-M-A-R, a amar, sin más. A dar afecto. Una última pregunta. Sí, es para Miguel Nonay. A ver, yo quería saber tu opinión. Durante los años del 2005 al 2008, pues los que nos dedicamos al desarrollo web y estamos un poco metidos en estos temas, pues nos dedicamos de una forma muy esmerada en cumplir la accesibilidad web. Era la época de las WACA 1, de las WACA 2 y asistíamos a los congresos internacionales de accesibilidad. Incluso el gobierno tuvo esto en cuenta y se legisló. Había una disposición adicional en la que hacía obligatorio el cumplimiento de una accesibilidad mínima en web. De repente entraron las herramientas de redes sociales y se cargaron todo esto. Ninguna herramienta de red social tiene en cuenta que ciertos grupos de minusvalías, por no decir casi todos, no tienen accesible ese canal. Sin embargo, la Administración utiliza ese canal. Grandes empresas, empresas pequeñas, pymes, bancos, medios de comunicación, etc. Mi pregunta es si ya nunca más nos vamos a ocupar de estas barreras en la red que son insalvables y cuál es tu opinión. Y además, si tú crees que algún día se podrán encontrar la accesibilidad web con las herramientas de redes sociales que están avanzando y también los dispositivos móviles que están cada vez más… Vale. Miguel, contesta. Luego tenemos otra. Os pido que seáis breves, por favor, que ya se nos ha echado un poco el tiempo encima. A ver, mira, yo de accesibilidad web no sé mucho lo que me cuenta mi diseñador y mi programador para las nuestras. En general, yo no soy muy partidario de las legislaciones. Hay que tenerlas y los países las tienen que tener. Pero la legislación es lo que vence. Yo creo que hay que convencer. Y tenemos que convencer que las webs accesibles son mejor porque más personas las pueden utilizar. Y al final puede haber una legislación que nos ponga una sanción. Pero si esa persona no está convencida, mira, con la accesibilidad en general ocurre. Yo estoy hablando mucho con empresarios hoteleros y me dicen, joder, es que, claro, como tengo 50 habitaciones, tengo que tener un accesible, no sé qué tal. Digo, no, tú piensa. Piensa que el colectivo de personas con discapacidad es un colectivo que ya la Constitución y las ONG se encargan de protegerlo. Tú piensa que estás ante un segmento de mercado que te puede generar negocio si le pones las cosas tan fáciles o tan difíciles como a los demás. Por tanto, si vemos las cosas como el ROI, como lo que nos puede volver, seguramente será más fácil cambiar las cosas. En cuanto al tema de las redes sociales, es complicado porque tienen mucho poder. Sí que te puedo decir que cada vez hay más empresas y hay más entidades que se preocupan en que sus webs puedan ser accesibles. En general, la mayoría para personas que tienen problema de visión ya lo son siempre que tengamos el cuidado de poner el texto alternativo en las fotografías. Porque ellos normalmente juegan con softwares que la propia ONG les suele dar. Entonces, en general, no estamos mal, se pueden hacer más cosas. Pero yo creo que tenemos que estar todos convencidos de que eso es bueno hacerlo. Y las legislaciones tienen que estar, porque si no, iríamos cada uno por cada lado. Pero yo soy de los que piensan eso, legislar, que alguien cumpla las legislaciones, vencer. Y, sin embargo, que alguien esté convencido de que lo tiene que hacer, es avanzar. Vale, última pregunta. Dos preguntitas pequeñas para Miguel. ¿En qué medida el ser maño te ha ayudado a sobreponerte a todas las dificultades? Y la segunda, por lo que he visto, tú lo que haces es ayudar a la gente a ser viajera. ¿Cómo se consigue que los turistas no sean turistas y sean viajeros? Bueno, lo de ser maño, sí, probablemente por lo tozudos que somos, probablemente. A mí me ha ayudado bastante y por el carácter que tenemos en general de emprendedor la gente de allá, pero también la gente del resto de España. En cuanto, efectivamente, o sea, yo lo que pretendo es que cuanta más gente viaje, mejor. Además, mi mensaje no va dirigido exclusivamente a las personas que tienen discapacidad, sino que va dirigido hacia las personas que pueden cambiar las situaciones para que más gente pueda viajar. Y además, por extensión, yo hablo de turismo inclusivo, pero por extensión se puede hablar de sociedad inclusiva. Es decir, que todos subamos por la misma rampa, que entremos por la misma puerta, que hagamos pis en el mismo baño, chicos en chicos, chicas en chicas, que no tenga que haber uno especial. Es decir, frente a la sociedad accesible, que es el baño al que vas a entrar y como lo utilizan poco, tienen las fregonas metidas ahí, está la sociedad inclusiva, donde todo el mundo entramos al mismo baño porque no hay baños diferentes. No tenemos que preguntarle al hotel si la habitación es accesible porque todas lo son. Si es que es mucho mejor, si es que es mucho más cómodo. Lo que hay que vender es que una habitación accesible, para quien no tiene una discapacidad, simplemente es una habitación más cómoda porque es más amplia, porque tienes una ducha, en lugar de que parezca una habitación que es como un hospital. Entonces, es algo que tenemos que contribuir entre todos y estar convencidos entre todos. Vale, bueno, pues Nacho, Roy, Javier, Miguel, muchas gracias por haber participado con nosotros en la Thinking Party. Ha sido un placer teneros aquí a los cuatro. Gracias también por vuestra actuación. Y quiero pedir a José de la Peña que suba para poner el punto y final a esta primera parte, ¿no? Un intermedio. ¿Aló? ¿Se oye? Sí. Bueno, oye, simplemente deciros que está acabando la mañana. Tengo varias noticias buenas y alguna mala. Está acabando la mañana, pero empieza una de las partes más importantes de la Thinking Party, que es, han pasado por aquí mucha gente con mucho talento, con mucho interés, pero vosotros tenéis mucho talento y mucho interés y ahora vamos a tener más de hora y media para estar juntos, comiendo juntos, etc. Quiero invitar a la gente que nos ha seguido por el streaming, porque los pobres han tenido que estar trabajando, que esto sigue por la tarde, que se vengan, que hay espacio, que se vengan por aquí. Ahora vamos a comer todos juntos. Durante la comida hay entre el público, pues, algunos actores, que te diriges a ellos, te dicen tres frases. Si adivinas qué personaje son, que es un personaje histórico, pues tienes una pegatina y los dos que saquen más pegatinas ganarán dos tablets. Creo que también habrá otras sorpresas. O sea, que tendremos una comida y, bueno, otra cosa importante, tenemos un set de televisión. Quiero que muchos de vosotros paséis por allí y nos digáis vuestras impresiones y os entrevisten. Es decir, que ahora toca una parte también muy bonita de esto. La tarde tendremos el punto de vista de la ciencia, el punto de vista de la innovación en la empresa, el punto de vista de la experiencia, el punto de vista del humor. O sea, que nos queda la mitad de la thinking party y, de hecho, para, digamos, anclaros aquí, gran parte de los sorteos se harán después por la tarde. Pero, puesto que hay un ponente que ya, que por desgracia no va a poder estar, que os dije que era Jorge Wagensberg, que estaba hospitalizado y nos lo soltaban hasta el miércoles, y habíamos comprado unos libros preciosos de él para sortearlo, los vamos a sortear ahora. Y se llama, 20 libros de estos, se llama El gozo intelectual, teoría y práctica sobre la inteligibilidad y la belleza. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, igual que siempre, sacar un número. Pídelo, número B. Número, ven. Ahí le tienes, ¿ves? No hay que llamarle. Bueno, pues, del 7 al 26, os pasáis por la mesa de las azafatas y os lleváis un libro que se llama El gozo intelectual. Bueno, y ahora, y ahora es importante, ahora sorteamos uno de los tablets Samsung que tenemos ahora, ¿vale? Entonces, este sí que es importante. Ahora hay que decirlo, casi le vamos a decir al número todos a la vez. Una, dos y tres. Número, ven. Bien. 124. ¿Está? Ven aquí, porque esto ya no es de, esto es de beso. Bueno, pues hay cuatro más, ¿eh? Muy bien, felicidades. Bueno, y me queda la mala noticia. La mala noticia es que perdemos a Mara porque tiene que trabajar por la tarde y la Zinqui no es igual sin ella, pero ya no lo dijo y yo le estoy muy agradecido que ha hecho el esfuerzo de estar aquí por la mañana con nosotros, pero por la tarde vais a tener al Soso de Pepe como presentador. Así que es lo que os queda. Lo vais a pasar en grande como lo estamos pasando durante todo este rato. A mí me da mucha pena, pero claro, me tengo que ir a trabajar. Bueno, chicos, pues a comer y Mara, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, y qué decir de lo de Carla, ¿eh? Qué decir de la obra de arte, que es una belleza. Así que seguiremos con ella por la tarde. Hasta luego. ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!